Y precisamente el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, promueve una nueva campaña de solidaridad en esta oportunidad para llevar ayudas a las personas que resultaron damnificadas por el incendio que se registró en el barrio del Danubio, en la comuna Villa Santana de Pereira y también por el incendio que se registró en los albergues de las personas damnificadas por el invierno en el municipio de la Virginia Rizaralda. Es así como el punto de acopio es la propia administración de Dos Quebradas. Con lo que puedan, ropa, así esté en buen estado, se la recibimos. ¿Dónde la deben de llevar? A la alcaldía del municipio de Dos Quebradas. Si ustedes no lo quieren hacer de esta manera y nos quieren acompañar el próximo sábado, lo hacemos con todo el cariño, salimos en caravana, vamos al municipio de la Virginia y luego subimos a Pereira. Y hacemos este ejercicio de ayúdame que yo te ayudaré. Empresas y personas que quieran participar de esta campaña de solidaridad pueden participar de la jornada que se realizará el próximo sábado con salida desde la alcaldía de Dos Quebradas a las 9 de la mañana. Nuevamente nos toca pedirles que nos ayuden, tanto para estas familias, las 17, que lo perdieron todo en los albergues en el municipio de la Virginia, como también a estas 25 familias que lo perdieron también todo en el municipio de Pereira, en la parte del Danubio, o sea, en Villa Santana. Los elementos que pueden aportar son... Que nos ayuden con cobijitas, que nos ayuden con mercados, que nos ayuden con enseres de hogar, que nos ayuden con lo que puedan. Ropa, así usted en buen estado, se la recibimos. ¿Dónde la deben de llevar? A la alcaldía del municipio de Dos Quebradas. La unión hace la fuerza. Hoy por ti, mañana por mí. No sabemos qué nos pueda pasar mañana y no nos importa que sea en Cartago, que sea en Roldanillo, que sea en La Virginia, que sea en Mistratón, en Balboa, en Santa Rosa, o en Manizales, en Chinchiná, o en Armenia. El día que nos toque salir también fuera del país, ayudar, lo vamos a hacer. El trabajo en equipo genera más apoyo para la población vulnerable, manifiesta Diego Ramos, quien pretende que esta forma de trabajo en equipo sea un ejemplo para alcaldes y gobernantes de toda la región y del país.